Bienvenidos a un nuevo vídeo, en este os traemos la aplicación de Pokémon Shuffle que ha salido recientemente para dispositivos Android y iOS Gratuitamente, en español. El juego es una aplicación de puzles y nada más, está bastante divertida para pasar el rato así a lo Candy Crush Pero con Pokémon y tal. Y bueno, no hay mucho que ver, simplemente aquí tenéis el vídeo que ha salido en el canal oficial de Pokémon Y si queréis el link a la descarga directa, pues lo tenéis en la descripción del vídeo Que no me queda más nada que decir, simplemente que pongáis en los comentarios que os ha padecido la aplicación, que cambiaríais y que no Y bueno, que si os ha gustado le deis un like al vídeo y mucha suerte. Hasta otra ¡Suscríbete al canal!